Muy buenas a todos chavales, que tal estéis, bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Fighter Hoy tenemos un combate con un nuevo jugador, Oblivion, que lleva al Goku Black, Ultra Instinct y Bardock, lo mejor de todo Os voy a decir lo que es, espérate, voy a cambiar esto que creo que estaban mal los nombres Contra Aqua, no se va a enfrentar a cualquiera Oblivion, un tío que lleva al Goku Black y tiene prácticamente 10 millones de puntos en la ranked Del juego, tío, así que bueno, 10 millones, Incredibles, que creo que es lo máximo, ¿no? No se puede tener más de 9.999.999, vale, así que bueno, ahí lo tenemos, señor Oblivion Con ese Blackie, ¿vale? Son Goku, ¡uh! ¡Oh, shit! Tremendo Va a intentar, vale, iba a decir, va a intentar optimizar, sí, sí, de hecho, así es como se optimiza con Black Toma otro, verás ahora, verás, ahora te lo voy a intentar hacer Bonito ¡Pimpa! ¡Uh! ¡Súper épico! Esto está muy, sí, está muy estirado Pero ha quedado muy épico, la verdad Vamos allá ¡Uh! Forzando a Aqua a tirar el Sparky con el Kid Buu Ese Black, ¿eh? Ok, ¡uh! Buen Dragon Rush, no lo mata Lo va a salvar al Sparky Tres barras No llega, no llega, no llega, pero el level 3 ¡Uh! Maravilloso, me gusta el equipo de... De Oblivion El de Aqua también mola un montón, ¿eh? Con ese Ginyu, con ese Super Baby ¡Oh! Está, está fresco, está fresco ¿Vale? ¡Uh! ¡Qué buen cambio! Vamos allá a Ginyu ¡Hala! Sparky, Sparky, Sparky Sparky, Sparky ¡Uh! ¡Qué buena! Buenísima Lo tenemos Buena presión Madre mía, el Ginyu de Aqua Tremendo Oblivion, como se estaba cubriendo ahí Pero el Dragon Rush no se lo ha cubierto Y creo que es hora de morir El Black, en este combate, ya ha dicho todo lo que tenía que decir La Manguera Para terminar Bueno, tiene el Ui, tiene el Bardock Vamos a ver, vamos a ver Tiene el Sparky todavía, ¿eh? Vamos a ver ese Super Baby De Aqua Ahí estamos ¡Uh! El 2 Hatch ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Uy, qué fresco! ¡No! ¡La ha cagado! ¡Se ha cagado encima! ¡Se ha cagado encima! Hubiera podido matar al Kid Bu Buena defensa que tiene este tío, ¿eh? Toma ¡Y qué! ¡Y qué! ¡Cuidado! ¡Qué buena! Buena lectura De ese Sparky De ese Sparky No, joder De ese Refle Sparky Digo, ¿eh? El Sparky ya no queda, bro Ahí estamos Optimiza Y acaba con ese Level 1 El Super Baby se muere Vamos a ver ¡El Guineum! ¡Wow! ¡Oh, my God! Del clasheito, ¿eh? Se lo lleva Captain Guineum Cuidado que viene ¡Cuidado! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Cinco barras Venga, venga Vamos, 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 vamos ¡Uh! ¡Se murió! Se murió Bueno, Bardock Último personaje para Oblivion Vamos a ver hasta dónde llega No está tan mal, ¿eh? Es un Bardock full vida Y full barras No está tan mal para él, ¿eh? Yo creo que Se puede venir el comeback Ya lo veremos ¡Oh, bien tocado! Ahí estamos Muy bien tocado Ahí se podía Lo ha visto claro Señor Oblivion ¡Let's go! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Ya lo costé! ¡Ojo! ¡Ojo! Precioso Lo conoce, ¿eh? Bueno No mata Pero se viene ¡Se viene! ¡Dragon Rush! No se lo esperaba Señor Aqua Y acaba En el hoyo Primer combate Para Oblivion ¡Guapísimo! Vale chicos Continuamos Seguimos Con el espectáculo Por cierto Os recomiendo Porque sé que Entre que Youtube Creo que no lo ha recomendado Y que Bueno Hay muchos de vosotros A lo mejor Que no lo habéis hecho Ni puñetera cuenta Os recomiendo El vídeo que subí ayer ¿Vale? De Dragon Ball Por Shingeki no Kyojin ¿Vale? Que es un montaje De mejores momentos Del Fighters En directo Partidas Y es una auténtica pasada Con una muy buena edición Así que os recomiendo Que lo veáis Después de este vídeo Porque merece Cada maldito Minuto No os arrepentiréis Así que Ahí lo dejo ¿Vale? Por si no lo habéis visto Y además es cortito Es un vídeo Que dura 8 minutos Y está muy guapo Muy guapo Os vais a reír Os vais a reír mucho ¿Vale? Seguimos ¡Uy! Ese refle ¿Dónde vas? No se muere ¿Eh? El Bardock Perdón El Goku Black Voy a decir El Bardock Hostias Vaya combito Vaya guinio De aqua ¿Cómo se aguanta El Sparking? Sabe que se puede defender ¡Uuuh! Era bueno Era bueno Toma No llega ¡Qué puta mierda! ¡Qué putísima mierda! Un cross-up Tiene el Black Tío Maravilloso ¿Qué hace? ¿Qué ha intentado? ¿Vale? La asistencia Buenísima Sálvalo Salva al Black Salva al Black ¿Por qué no lo salva? ¿Por qué no lo salva? Oh my god Guapísimo ¡Míralo! ¡10 millones! ¡10 millones! Vale Ahí lo tenemos ¡Le da igual! 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 Optimiza Dios Qué bien optimizado Para no gastar barra Precioso Mira lo que está haciendo Con un Black Medio muerto Este tío Está Está bien chingón ¡Guau! ¡Qué buen tex! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Oh! Buenísima Aparte de Aqua O hasta aquí ha llegado ¡Viva! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Sí señor! ¡Qué maravilla! Bueno Llega el UI Versus Ginyu Vamos a ver No lo quería salvar ¿Eh? No lo cambiaba No nada Tío Es increíble Ok Vale No le ha dado tiempo Dos H Al señor Oblivion ¿A cuál le va a cambiar El cuerpo? ¡Conocí! ¡Oh my god! Dame este Claro que sí ¡Hostia! Dios mío Llamen a los milicos Bueno Sparking Para ambos jugadores Pero la La ventaja Es claramente Para Aqua Bastante ¡Wow! ¡Precioso! Dios mío Cómo escala eso ¿Eh? Vaya Vaya Si hubiese tenido Tres barras Casi que lo mataba ¿Eh? Así que Bien tocado Por parte de Aqua Con este baby Abajo Y ahí tenemos La bola del rincón ¡Bemba! A Oblivion No le gusta El sparking Ahora Carajos Se lo guarda Bien guardado ¿Eh? Toma Toca otra vez Aqua Oh my god Oh my god Mira que va Ay Dios No Toma ¿Qué le dices? Que casi lo había hecho Casi un solo ton Hostia Madre de Dios Buenísima Buenísima Tremendo Oblivion Y acaba de dar la vuelta Al combate Vaya Combag ¿Eh? Se está marcando No Se lo marca Adiós Ultrain Lávate el pelo Precioso Bueno chicos Vamos a continuar Por supuesto Vaya combatazo Este último Como hemos visto Ha sido muy muy guapo Muy 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 guapo Pero Oblivion Va con todo Va con todo No le está dando O sea No le está dando tregua Al señor Aqua Muy agresivo Oblivion Es un jugador muy muy agresivo No es para menos Con 10 millones de puntos Así que Continuamos Pincho Vamos a ver Ay Dios Ay Dios Ahí está No Se cagó encima Casi lo mata El kickbook Era muy No Wow No podía No podía Realmente no podía matarlo No tenía barras A menos que se hubiera Se tendría que haber lanzado El sparking antes Cuando empezó El happy birthday Oh Hostia chaval ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Qué buena Ahí estamos A esquina Buenísima Qué buena Agua No Vale Tremendo Buena respuesta Por parte de Aqua No lo va a matar todavía No es suficiente Cambia el baby No lo duda Levantarse tocando Claro que sí El cross Otra vez que no llega La fucking mierda De cross Ese de black Ahí estamos Tres barras Y ahora sí El cambio El cambio a Bardock Pone a salvo ese black Creo que es la primera vez Que lo salva Tío Es increíble Lo de este pavo Vale Lenti low Se lo cubre bien Vale Saltito Cuidado que se puede venir El monkey Uy dios Le pilló Vale Se salva Ahí estamos Tenemos los loops Vamos a ver si Aqua Se lo sabe Sí Se lo sabe Se lo sabe Se lo sabe Se lo sabe Manguerazo Level 1 Level 1 Y se viene Ginyu Ahora no se ve nada Fijaos en esta mierda Hola Hola buenas tardes Ajá Ajá Este no es el black Este no es el black Ok Uf He dado tiempo llegar Aunque Haya sido Blue combo Lle banda La banda Ok Ragon rush Buen tech Uf Vaya miradita Que se han hecho ahí Intentando pillar El air to air Se mueve muy bien La verdad Vale Para cubrir Con el acid Del Black Ay dios Vale Ay Lo mató No te compliques No te compliques No te compliques Ahí está Una barra Tremendo Madre de dios Que la ventaja Es para Oblivion Que puede poner aquí Un 3-0 Contundente Vale Toma Vaya 5H Madre de dios De hecho Lo va Lo va Lo está haciendo Lo está haciendo Muy difícil Muy difícil Muy difícil Para Para aqua Este combate Muy muy complicado Vamos a ver Un respeto Cuidado que se puede venir el mono Que puede venir el monkey Que buena Buenísima Bueno No está tan mal ahora mismo Para aqua No está tan No está tan mal Ese open Al UI Le ha venido muy bien Porque con casi 6 barras Solo necesita abrirle una vez A ese Wow Wow No No lo mata No lo mata Solo necesita abrirle una vez A ese Goku Black No lo va a matar No, ahí estamos Un pixel Joder Un poco más Me equivoco Y si que lo hubiera matado Madre de dios Esto es lo que yo Esto era lo que os estaba diciendo Esto era lo que os estaba diciendo Solo necesitaba Un open Oblivion Por un pixel Por un pixel Tremendo Bueno chicos Continuamos Primer game Para aqua Oblivion 2 Y casi Casi Le mete Le mete el 3-0 Ha faltado muy 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 poco Ya sabéis Apoyo a tope al vídeo Chicos Esos Like caliente Si queréis ver a Oblivion De vuelta Por ejemplo Estaría bien Traer más Más combates De este tío Y Lo que os dije al principio del vídeo Os recomiendo que veáis El vídeo de Attack on Titan Por Dragon Ball Mejores momentos de Fighter Que lo tenéis subido Desde ayer Merece mucho la pena Adiós Ay que bonito Wow Vaya guiño lleva Ahí está Y se viene la La porquería Venga Adivinar hermano Ay dios Que adivine otro What Precioso Se acaba de sacar Todo el aparato Y lo acabo de poner En la mesa Bueno Maravilloso Ahí estamos Un Black Muy agresivo Muy agresivo El Black De Oblivion Super Super agresivo Vale Que buena Precioso Vaya micro dash Que se ha metido Justo detrás Vale He tocado Dos Oh my god Oh my god No puede parar No puede parar Tremendo Muy estirado Oh dios Cuidado Buenísimo ahora Ese baby Por fin Se muere Se muere Level 1 Level 3 Pero mira lo que tengo detrás Mira lo que tengo detrás Todavía Wow Vale Ok Muy alto Quizás Se van Se había que cubrir Dios Mi turno Mi turno Tengo el 5L Ahí está Aguantando Que buena Bueno Bueno Otro open Madre de Dios Que te pensabas Que por matarme a Black Mira lo que venía detrás Mira lo que tenía detrás Hermano Bonito Level 1 Extiende Y ahí lo tenemos Bomba El Bardock Muy complicado Para agua Muy complicado Por no decir Imposible Ahí está Ok Hay un open Con ese Kid Bu 2M Esto duele Esto va a doler muchísimo Son 7 barras Lo mete en la esquina Lo vuelve a sacar Level 3 Mira, mira, mira Mira el daño Mira el daño Mira el daño De eso Es el Limit Break Tremendísimo Vamos allá Que buen fake Que buen fake Si señor Pero Te queda el boss Final Y Con Sparking Adiós No me va a hacer falta El Sparking No me va a hacer falta Tremendo combate Muy, muy bueno Así que nada chicos Lo dicho es Grace Más Apoyado a tope Esos likes Apoyado a tope el canal Suscribíos si no lo estáis Y os recomiendo Ya os lo he dicho El vídeo Que os he comentado Antes Un abrazo Muchas gracias Desperticérenos Desperticérenos Gracias.